La Mujer Tamaulípeca 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 Que el sol no te quise, que en el mundo no hay nadie Que en el cielo se te quise, que en el mundo no hay nadie Que en el cielo se te quise, que tu suspira tan bonito Que bailando te amanece Y ahora, cansado, cansado Cansado ¡Sube! ¡Sube!